Y el premio de la Academia Para la mejor película Gracias, gracias a todos, gracias a la Academia, gracias a Lionsgate, gracias a nuestro increíble elenco y equipo, todos estamos aquí Perdimos, pero igual No, disculpen, hay un error Luz, Luz de Luna, ustedes ganaron mejor película Esta no es una broma, realmente, suban Lamentablemente leyeron algo equivocado Esta no es un error, Luz de Luna ganó mejor película Luz de Luna, mejor película ¡Suscríbete al canal!